¿Qué onda padre? ¿Qué hubo qué? Rafael Valentín Trujillo Gascón nació en Atotonilco, el Alto Jalisco, el 28 de marzo de 1951. Proveniente de una familia de cineastas, debutó en la película llamada El Gran Pillo, de 1960. Después, realizó pequeños papeles en El Extra con Mario Moreno Cantinflas y Las Figuras de Arena, de 1969. A partir de los 80 comenzó a trabajar en cintas de acción y corte social, como perro callejero, ratas de la ciudad y un hombre violento teniendo gran éxito. Después se convirtió en director de cine, logrando mantenerse vigente hasta mediados de los 2000, cuando fue sorprendido por un infarto fulminante que acabó con su vida mientras dormía, el 4 de mayo del 2006, cuando apenas tenía 55 años de edad. Me lo regalaron ellos, los hippies de la barca. ¡Quítatelo!